... ...inauguramos cinco telecentros... ...tres de ellos totalmente nuevos... ...y dos de ellos reformados totalmente... ...el número de ordenadores que vamos a tener... ...va a ser de unos 150 ordenadores... ...lo que vamos a hacer novedoso... ...con lo que había anteriormente... ...es el alquiler de portátiles y de tablets... ...que antes, hombre, que consideramos... ...que es importante por el avance tecnológico... ...que estamos teniendo hoy en día. Tratar de acercar a los vecinos... ...esa nueva ventana al mundo, ¿no?... ...que diría, pues a lo mejor venta, ¿no?... ...el panopticón, ¿no?... ...el ojo que todo lo ve... ...porque realmente, pues... ...con tener un simple teléfono móvil, ¿no?... ...mucho más cómodo, desde luego... ...que es un portátil o un ordenador de sobremesa... ...pues se puede acceder prácticamente... ...a toda la información, a toda la cultura... ...y a toda la ciencia, ¿no?... ...hay muy pocas cosas que no estén en Internet... ...y yo creo que es una herramienta básica, ¿no?... ...para estar en el mundo. Nos gustaría también que nuestra ciudad... ...no se quedara digitalmente atrasada... ...y por eso hemos abierto en diferentes barrios... ...que creemos que también necesitan... ...este tipo de ordenadores gratuitos... ...porque al final esto es... ...tú puedes acceder aquí gratuitamente... ...y claro, la gente solamente tiene que hacerse un carnet... ...para poder ser socio de todos los telecentros... ...es decir, de los cinco telecentros... ...tú puedes hacerte un carnet en La Fortuna... ...y poder ir al Carascal perfectamente a conectarte... ...no hay ningún problema. No solamente es el acceso a Internet... ...también son los cursos... ...y también son los talleres... ...incluso ya cursos de... ...informática avanzada, ¿no?... ...como podría ser la programación... ...ya depende de páginas web... ...o, en fin, pues de otros lenguajes informáticos, ¿no?... El curso principal que nos piden estos telecentros... ...es un curso de alfabetización digital... ...el curso de alfabetización digital... ...está dirigido sobre todo a personas... ...que no han tenido posibilidad... ...como nuestros padres... ...de aprender informática, ¿no?... ...aprender a conectarse a Internet... ...aprender a hacerse una página web... ...no, página web no... ...sino a lo mejor... ...hacerse una cuenta de correo... ...entonces eso, que nosotros lo vemos tan fácil... ...la gente joven... ...también ellos lo ven muy difícil... ...y en estos cursos... ...se lo enseñamos para que... ...bueno, para que puedan utilizarlo también. Reducir, ¿no?... ...la brecha digital... ...es decir, hay una edad... ...pues a partir de los 50, podríamos decir, ¿no?... ...en que, bueno, pues cuando se produce... ...la revolución de las nuevas tecnologías... ...y bueno, pues ha habido... ...pues bastante gente, ¿no?... ...que se ha quedado fuera de... ...de este nuevo lenguaje, ¿no?... ...y de esta nueva forma... ...de esta nueva ventana, ¿no?... ...al mundo. ...el horario de todos los telecentros... ...será de... ...de 10 de la mañana... ...a 8 de la tarde... ...incluyendo sábados y domingos... ...el único que... ...posiblemente no se puede utilizar los domingos... ...será el del Rigoberta Menchú... ...porque es una complejidad bastante grande... ...el abrir la biblioteca. ...va a ser, lo que lleva a los rusos... ...y bueno, y ya... ...el teléfono, ¿no?... ...y ya lo centro, claro?... Gracias.